Buenas tardes a todos. Como presidente y en nombre de la Asociación Cultural Cantil, le doy la bienvenida a Alberto Rodríguez Aguilera. Esta tarde nos va a delitar con una charla coloquio titulada Los Reales Arcáceres. Alberto conoce todos los rincones de Los Reales Arcáceres. Ya que ha trabajado más de dos décadas en el conjunto histórico de Sevilla. Y él ha estado trabajando tanto en el Arcaza de Sevilla como en la Catedral, como en la Iglesia de El Salvador, que es la segunda más importante de Sevilla después de la Catedral. En la Plaza de Toros de la Real Maestranza, en la Casa de la Moneda, en los Palacios de los Marqueses de la Argaba, en el Palacio de la Casa de Pilatos, en el Palacio de Dueñas, en los Jardines de Bonillo y tanto y tanto como puede ser el Convento de Santa Clara. Él tiene mucha experiencia en las restauraciones y ya nosotros lo hemos tenido como guía, que fue fantástico. Posiblemente, poco, dentro de poco lo tengamos otra vez. Él ha escrito un libro, que muchos de nosotros lo tenemos, que se llama Pincelada de Sevilla, y él está inmerso en otro libro. Él colabora con asociaciones culturales y debates con profesores y profesionales de la historia. Él tiene también, en definitiva, él se considera una persona autodidacta. Recientemente, él ha hecho unas investigaciones sobre la puerta de Marchena, que está en lo real de Arcáceres, que yo digo por sí que no sé por qué está allí y no está en su palacio. Es una historia que a lo mejor él no nos dice cómo ha sido y por qué está. En definitiva, te doy las gracias por participar y colaborar desinteresadamente y ofrecernos esta magnífica conferencia. No cabe la menor duda que nosotros vamos a disfrutar del dominio que él tiene y gran perfección que él tiene sobre los reales de Arcáceres. Muchísimas gracias. Bueno, primero de nada, buenas noches. Le voy a dar las gracias a Pepín por su presentación y por haber puesto su confianza en mí, porque para mí estar hoy aquí es todo un placer y una satisfacción y poder repartir y compartir esta, no sé, esta tertulia o esta sala sobre el Real Alcáceres de Sevilla con todos ustedes. Voy a sacar aquí un papelito que traigo varios puntos, por lo menos para llevarlo ordenado. Yo creo que con este papelito damos la tertulia. Yo lo que voy a intentar con esta tertulia, con esta sala, son cosas básicas que algunos conoceréis y otros no. Y lo que voy a intentar es acercaros más al Alcáceres de Sevilla para la persona que lo desconozca, que sepa lo que se puede encontrar allí si va algún día, por lo menos lo básico. Que no diga, yo voy al Alcáceres de Sevilla, pero aquello qué es, qué es lo que hay allí, con qué me voy a encontrar. Pues más o menos de eso va a ir la sala. El primer punto, ¿dónde se encuentra el Alcáceres de Sevilla? Partiendo de la base, para no repetir tanto el Alcáceres de Sevilla, el Alcáceres de Sevilla partiendo de la base, que vamos a hablar del Alcáceres de Sevilla, pues ¿dónde se encuentra? Pues el Alcáceres se encuentra en el casco histórico de Sevilla, en un sitio privilegiado, en un sitio céntrico. Concretamente, en el barrio de Santa Cruz, que es el barrio más antiguo de la ciudad, y es el barrio más visitado de toda Sevilla. Ya que estamos hablando del casco histórico, el casco histórico de Sevilla es el más grande de España y el tercero de Europa. Y este barrio de Santa Cruz, una parte del barrio, junto con otra parte del barrio de San Bartolomé, que son dos barrios que lindan unos con otros, pues, a siglos atrás, formaron la famosa judería sevillana, que fue la segunda judería más importante del Reino de Castilla, después de la de Toledo. El siguiente punto es el significado de la palabra Alcáceres y su pronunciación correcta. ¿Cómo se podría definir la palabra Alcáceres? Muy simple y muy sencilla. Con que se diga que es la casa de un rey o la de un príncipe o de la persona más soberana de un país o de un reino esté o no esté amurallado el recinto. Con esto sería suficiente, aparte de que es una palabra hispana-árabe. Y ahora, ¿cuál es su pronunciación correcta? ¿Real Alcáceres o Reales Alcáceres? Real Alcáceres. La pronunciación correcta es Real Alcáceres. No quita que más de una vez lo podáis encontrar escrito, lo podréis escuchar, yo lo he escuchado en Antenatrea, Marquías Pras, nada más y nada menos, conectamos con los Reales Alcáceres de Sevilla. No pasa nada, se acepta. Pero lo correcto, Real Alcáceres. Edificios y espacios que rodean al Alcáceres de Sevilla. Yo, aparte de que voy a nombrar varios, hay que quitar también algunos, aunque os parezca que voy a nombrar muchos, pero es para que sepáis más o menos dónde, como he dicho antes, el sitio tan privilegiado que está el Alcáceres. O luego sea eso alrededor del Alcáceres. Voy a empezar por la parte trasera del Alcáceres, que está en los famosos Jardines de Murillo. Dentro de esos jardines hay un paseo que se llama Catalina de Rivera, pero pasa desapercibido porque están metidos dentro de esos jardines y entonces pasa desapercibido. Yo creo que el 75% o el 80% de los sevillanos desconocen que ahí hay un paseo y que se llama Catalina de Rivera. Catalina de Rivera fue una mujer que vivió en la segunda mitad del siglo XV, principio del XVI. Era una mujer muy, muy pudiente y posiblemente de las primeras mujeres feministas. Pues en la parte trasera del Alcáceres, linda con este paseo y con los Jardines Murillo. Nos meteríamos ya dentro del casco histórico porque los Jardines Murillo sirven, yo lo utilizo como una antesala para entrar en el casco histórico. Pues entramos en el casco histórico y hay una pequeñita plaza que se llama Plaza de Alfaro, que hay una pequeña reja que se llama la Reja del Diablo, no sé si alguno de ustedes la había escuchado, que es única en Sevilla y en España solamente hay cuatro o cinco, porque no se sabe de la forma que está hecha, no se sabe cómo la pudieron hacer. Después cogeríamos por el Cadejón, le voy dando aquí que no estoy acostumbrado a darle a esto. Estas imágenes son lo que acabamos de ver, de los Jardines Murillo y esto es el Paseo Catalina de Rivera. Después cogeríamos hacia la izquierda por el Cadejón del Agua. El Cadejón del Agua es una cosa muy simple, muy normal, muy sencilla, pero en Sevilla tiene mucha popularidad. Luego os explicaré el motivo del porqué. Seguimos hacia adelante, llegamos a una plaza que es muy conocida en Sevilla, que se llama Patio de Bandera. El Patio de Bandera es un patio, más bien una plaza o patio, como cada uno lo tome, que a lo largo de la historia siempre ha estado dentro del recinto de la Alcaza. Actualmente se encuentra fuera. Pues esta plaza, el subsuelo de la plaza, es lo más antiguo que existe en Sevilla, ya que hace unos 12 años, más o menos, se hicieron una excavación arqueológica y se descubren restos arqueológicos de hace 2.700, 2.800 años. Seguimos un poquito más hacia adelante y nos encontramos con otra plaza, que se llama Plaza del Triunfo. Este nombre está relacionado con el terremoto de Lisboa. Y la plaza esta puede ser la plaza más concurrida que hay en Sevilla. Un poquito a la izquierda de esta plaza se encuentra la Catedral de Sevilla, la catedral más grande del mundo en su estilo, que es estilo gótico, y es patrimonio de la humanidad desde el año 1967. Un poquito más a la izquierda, ya que más cercano a la puerta principal del Alcazar, pues se encuentra el famoso archivo de India, que el origen de este edificio, el origen del edificio fue, pues, la casa de Lonja, de los mercaderes de Sevilla. Es el único archivo del mundo que está catalogado como patrimonio de la humanidad. Seguimos rodeando el Alcazar y llegamos a la plaza de la contratación. La plaza de la contratación recibe este nombre porque estuvo dentro de lo que fue el recinto de la casa de la contratación, que luego explicaré para la persona que lo desconozca lo que fue y lo importante que fue también para Sevilla durante el siglo XVI y XVII. Un poquito más hacia adelante hay una capilla, se llama Santa María de Jesús, actualmente acoge al Consejo de Hermandades de Sevilla, pero su origen fue en una capilla de un colegio religioso del siglo XVI. Seguimos rodeando el Alcazar y llegamos a una plaza que se llama Puerta de Jerez. Sevilla, siglos atrás, pues, cuando era una ciudad amurallada, llegó a tener trece grandes puertas. Y una de las más famosas era esta, la Puerta de Jerez, por supuesto hoy día desaparecida. Recibe este nombre porque toda la gente de Sevilla, todos los ciudadanos, cuando salían de la ciudad con dirección a la provincia de Cádiz, cogían esta puerta. Después llegamos a un edificio ya más nuevo, que es un hotel de cinco estrellas, Hotel Alfonso XIII, muy bonito, tanto por dentro como por fuera, que se inauguró para la exposición de 1929. Y el último edificio que rodea, que rodea a la Alcazar, es un edificio de la época barroca, del segundo tercio del siglo XVIII, que se construye para la antigua fábrica de tabaco de Sevilla. Y el último espacio es una calle, que se llama Calle San Fernando, que es un homenaje al rey Fernando III, que es quien conquista o quien reconquista, cada uno que lo tome como que era conveniente, la ciudad de Sevilla, que nos llevaría otra vez a los Jardines Murillo. Y estos son los edificios que rodean, y los espacios que rodean a la Alcazar de Sevilla. ¿Cuándo se mandó a construir el Alcazar? Pues bien, el Alcazar, durante toda la historia, a lo largo de la historia siempre se había dicho, siempre se había escrito, que el Alcazar fue mandado a construir en el tiempo del Califato de Córdoba, y que fue mandado a construir por los de Ramán III. Muy bien, pero en el año 1998, se descubre en una excavación arqueológica, en el patio principal, dentro del Alcazar, o patio de la Montería, que es el mismo, se descubre que lo que se pensaba era erróneo. Se descubre que el Alcazar de Sevilla se mandó a construir una vez que desaparece el Califato de Córdoba, y se forman los reinos de Taifa. Por lo tanto, al de Ramán III, no tiene aquí nada que ver. ¿Quién mandó a construir el Alcazar? Pues Almutadí, Almutadí, que era el rey de una dinastía que había en Sevilla, que era la dinastía Abadí. ¿Quién era este Almutadí? Pues el padre de un famoso rey, por lo menos en Sevilla, no sé por aquí si tendrá popularidad, que era el rey Almutamí. Almutamí es el rey más popular, por lo menos más popular, en Sevilla, durante la época árabe, y es conocido como el rey poeta. Ahora, la superficie que tiene el Alcazar, o que ha tenido el Alcazar durante todo su tiempo. El Alcazar se mandó a construir, como estoy comentando, sobre el año 1040, 1041, 1042, aproximadamente en esos dos o tres años. Bueno, a lo largo de estos casi mil años, ha cambiado varias veces de superficie, de extensión. La primera que se sepa, fueron solamente 10.000 metros cuadrados. Después, en el siglo XVI y siglo XVII, con el tema de la casa de la contratación, que luego lo explicaré, fue un apogeo muy grande para la ciudad, y el Alcazar llegó a tener una superficie de 130.000 metros, y después todavía aumentó un poquito a 170.000, es decir, 17 hectáreas. Actualmente, ¿qué superficie tiene? Pues tiene 84.000 metros cuadrados, de los cuales 14.000 son construidos y 70.000 son de jardinería. Murallas que rodean a la Alcazar. Nos vamos a ir otra vez, ahora no, ahora nos vamos a ir al Callejón del Agua, ¿eh? El famoso Callejón del Agua. Ahí hay un lienzo de muralla que tiene aproximadamente 130-140 metros, la muralla es del siglo XII, de la época Almohade, y esa muralla siempre, siempre ha sido una muralla que ha defendido el recinto de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué ahora defiende el recinto del Alcazar? Porque a mediados del siglo XIX, en el reinado, más o menos, de Isabel II, el Alcazar tuvo una ampliación por la parte trasera, por la parte de los jardines en forma de L, y entonces esa muralla empezó a pertenecer al recinto del Alcazar. ¿De qué viene Callejón del Agua? Pues, en el siglo XII los almohades empezaron a almacenar el agua, lo que pasa es que no quiero contar la historia tan larga porque si no me voy a quedar sin tiempo. La cuestión es que los almohades almacenaban el agua en otra de las puertas que había en Sevilla, dije anteriormente que había trece, pues, otra puerta que es la famosa Puerta de Carmona, también desaparecida, pues, había una muralla y por ahí metieron dos conductos como si fuesen dos tuberías y los dos conductos eran una para distribuir el agua para la ciudad y el otro conducto era para conducir el agua y distribuirla hasta que llegara la Alcazar y como el agua pasaba por esa muralla de ahí viene Callejón del agua porque distribuía el agua tanto para la Alcazar como para la ciudad pues después nos metemos un poquito más hacia adelante y llegamos a la calle Judería y frente por frente hay un lienzo de muralla también del siglo XII lo que pasa que está un poco pasa desapercibido porque está cubierto por un mortero especial rojo pero ahí hay una buena cantidad de muralla con un gran torreón después a la derecha nos despegaríamos un poquito y llegamos a una plaza que se llama Plaza de la Alianza que tiene otro lienzo de muralla también del siglo XII que la función que tiene actualmente es separar la Plaza de la Alianza con la Plaza de Patio de Bandera en su época defendía al recinto como dije antes que el patio de bandera pertenecía a la Alcazar aunque actualmente esté fuera y luego este lienzo conecta con otro que está en la calle Joaquín Romero Murubi y llega hasta la puerta principal y tiene unos 150 metros y esta muralla es de sillares sillares son de piedra y son las murallas originales cuando se construyeron en la Alcazar entre el año 1040 1041 1042 lo de fuera yo lo vamos a dejar en el interior hay dos murallas dos lienzos de murallas esta que estamos viendo ahora mismo que es del siglo XII tendrá unos 30 140 metros y lo que hace más o menos es una separación entre un patio que se llama Patio del León con el patio de la Montería o patio principal es del siglo XII los tres arcos que se están viendo ahí es del centro es del siglo XII pero los que están en los laterales es del año 1937 porque anteriormente eran una hornacina y finalmente ya terminamos con la muralla esto que estamos que vais a ver ahora es conocido como Galería de los grotescos esto era una muralla que defendía el recinto de la Alcaza actualmente está dentro del recinto porque está ahora mismo dentro vuelvo a lo anterior por el cerramiento que se hizo por detrás a mediados del siglo XIX y ya pues se queda dentro bueno pues esto esta muralla se hace una transformación de Galería en el primer cuarto del siglo XVII por un arquitecto italiano el estilo de esta arquitectura es manierista que a lo mejor menos conocido pero que está entre el Renacimiento y el Barroco pues tiene dos plantas esto es visitable la persona que va a la Alcaza que le guste la fotografía de aquí se pueden sacar unas fotos maravillosas sobre la jardinería de la Alcaza pues el nombre que recibe de los grotescos es porque la palabra grotesco viene de gruta la gruta viene de la piedra y esto es una fachada de piedra una piedra artificial traída o especial traída de la costa de Málaga aquí en el centro de esta galería en la parte baja hay una fuente que es conocida como la fuente de la fama y es única en España y solamente hay cuatro en el mundo ¿qué tiene esta fuente para que sea única en España y cuatro en el mundo? pues bueno el origen de esta fuente es del siglo III y II antes de Cristo y en su interior lleva un pequeño órgano hidráulico ¿qué quiere decir? que a todas las horas en punto a las 10, a las 11, a las 12 a las 1, a las 2 esta fuente sale en unos sorritos que esos sorritos hacen como una especie de aire comprimido y es lo que hace que toquen las teclas del órgano que está en su interior y suenan dos melodías las melodías son de primer cuarto del siglo XVII de la misma fecha una es una melodía popular y la otra es una melodía religiosa dedicada a la Inmaculada Concepción esta es la fuente que estamos viendo aquí fuente de la fama única en España y cuatro en el mundo ahora vamos a ver las puertas que rodean a la Alcaza hay cinco puertas normalmente la mayoría de las personas de la gente piensan que solamente tiene cuatro porque hay una que apenas se usa por no decir que no se usa y ahora explicaré también el por qué no se usa nos vamos a la parte trasera otra vez al cerramiento que se hizo que daba con los jardines Murillo esta puerta que vemos aquí recibe el nombre de puerta de la alcoba y recibe este nombre porque por la parte de dentro hay un torreón del siglo XII que se conoce como el torreón de la alcoba y por qué se le puso este nombre al torreón porque los soldados de aquella época cuando hacían el cambio de guardia para no tener que desplazarse a palacio pues adaptaron este torreón con una especie de camas litera de aquella época y entonces se quedaban a descansar o a dormir en ese torreón entonces viene torreón de la alcoba ¿para qué se utiliza esta puerta? pues bien esta puerta se utiliza para los grupos que estén más o menos ya concertados la mayoría de grupos entran por aquí para no tener una aglomeración en la puerta principal y después en las noches de verano en el Alcazar se celebran conciertos musicales por supuesto una música más moderaita no no de juventud sino más moderada en el otro extremo porque esto está en el callejón de Catalina de Rivera pues en el otro extremo hay otra puerta igual que esta y es conocida como puerta del campo que recibe este nombre porque cuando se construye cuando se abría la puerta el 90% de lo que se veía era campo ¿para qué se utiliza esa puerta? pues se utiliza pues bien para pequeños camiones o medianos furgonetas cuando hay limpieza de jardinería tala de árboles de palmeras por ejemplo cuando se entran los catering que es porque hay alguna recepción total y también cuando ahí se están rodando algo de película serie por ejemplo Juego de Trono que han estado allí pues los trailers se quedan en los jardines Murillo y los camiones más normalitos y furgonetas son las que entran hacia adentro luego nos metemos por el callejón del agua y llegamos otra vez a la calle de la judiría y cogeríamos hacia la izquierda que no tiene salida no tiene salida y ahí se encuentra una pequeña puerta que es la que desconocen la mayoría de la gente lo mismo que antes dije que Sevilla llegó a tener 13 grandes puertas también llegó a tener 6 postigos por si alguien desconoce lo que es un postigo es una puerta más pequeña teóricamente no tiene por qué pero teóricamente de menor importancia y antes de hacerse el cerramiento eso era un postigo para entrar o salir de la judería sevillana se hace el cerramiento entonces ese postigo se queda como puerta de la alcaza y aunque no se utilice está en perfecto estado porque el alcaza se encarga de su mantenimiento la tercera puerta bueno la cuarta puerta es la que estamos la que vaya aquí esta se encuentra en el patio de banderas esta tiene dos nombres puerta de la peadero y puerta de salida esta puerta se construye en el año 1607 y fue el mismo arquitecto que hizo la galería del grotesco vermondo recta este arquitecto fue quien trae a sevilla el estilo arquitectónico maniarista apeadero porque era una puerta de paso y de salida porque por aquí sale el 100% de las visitas aunque entren los grupos por la puerta de la alcoba pero salir todo el mundo sale por esta puerta y esta es la última puerta y la puerta principal de la alcoba esta puerta recibe cuatro nombres la puerta de la montería la puerta principal la puerta de entrada y la puerta del león de la montería porque por aquí era donde salían los reyes cuando salían de cacería la puerta principal porque es la más importante la puerta de entrada porque entra el 96 o 97% de las visitas entran por aquí y la puerta del león os lo voy a explicar ahora porque muchas preguntas que pinta un león allí en la puerta en la parte superior de la puerta principal mira el león digo para que por si alguien desconoce cuando ve ahí un león en cualquier puerta en cualquier palacio en cualquier castillo el león en la antigüedad oriental representaba la fuerza y el poder esa creencia con el tiempo llegó a occidente es decir a Europa entonces reyes príncipes gente de la nobleza empezaron a identificarse con este animal porque ellos también se veían con fuerza y con poder entonces empezaron a colocarlo en la puerta y entrada de sus castillos y de sus palacios con el tiempo empezaron a ponerlo en sus banderas y más tarde en sus escudos hasta tal punto de que hoy día todavía el león es uno de los símbolos más emblemáticos más emblemáticos en algunas cazas reales europeas el león que tenemos aquí en el alcázar normalmente siempre ha habido una pintura esto es un panel de azulejo trianero miento lo de trianero que es otro barrio de Sevilla porque tiene mucha fama la cerámica de triana esto es un diseño que se hizo en el año 1894 por un sevillano ilustre llamado José Gestoso Pérez y está ahí representado el león con una corona que está representando a la realeza con un crucifijo que está representando a la cristiandad con un cetro que es el bastón de mando la vara de mando como se suele decir que era como simbólicamente tanto reyes y emperadores mostraban su poder y luego hay una pequeña inscripción que es en castellano antiguo que dice dispuesto a todo pues esto es resumido un poquito la historia del significado que tiene el león en la puerta de la Alcaza y lo que significa el diseño que lo representa en esta puerta ahora vamos a pasar a los estilos arquitectónicos dentro de la Alcaza esto es una ley el siguiente tema las personas que están en el mundo de la construcción tanto trabajadores como empresarios como aparejadores como arquitectos como ingenieros es una gozada entrar en la Alcaza ¿por qué comento esto? porque hay pocos recintos con los metros que tiene la Alcaza aunque parezca que sean muchos pero para lo que voy a explicar son pocos que en 84.000 metros cuadrados haya por lo menos dios de estilo distintos de arquitectura yo voy a mencionar oso solamente oso y que son los más conocidos que son por ejemplo aquí hay estilo árabe está el estilo gótico el estilo mudéja el estilo renacentista el estilo platerezco el estilo manierista el estilo barroco el estilo rococó he nombrado oso estilos que son más o menos los más conocidos luego hay muchísimos bueno, muchísimos más varios más hay pero es una gozada que una persona que disfrute con estas cosas que esté en el patio principal por ejemplo y solamente con girar la cabeza está viendo tres o cuatro estilos distintos como el árabe el gótico el mudéja renacentista y entonces la verdad que es un aliciente para visitar el Alcaza y hablando de los estilos arquitectónicos yo he cogido tres edificaciones que teóricamente y históricamente son las más importantes dentro de la Alcaza yo he hecho un resumen muy breve porque solamente con uno de estos edificios se puede dar una salda una tertulia solamente con un edificio pero yo lo he resumido lo más corto posible está el palacio gótico que es de estilo gótico el palacio mudéja que es de estilo mudéja y después está la casa de la contratación que es de estilo renacentista voy a empezar primero por el palacio gótico el palacio gótico se manda a construir en la segunda mitad del siglo XIII por el rey Alfonso X el Sabio y anteriormente ahí había una edificación árabe y Alfonso X el Sabio mandó a derribarla aprovechando luego su cimentación o parte de ella levanta allí su palacio gótico mandó a llamar a los mejores canteros de la época que en aquella época trabajaban en Burgo dicen algunos estudiosos algunos intelectuales que Alfonso X el Sabio hace este derribo de la edificación árabe para mostrarle a una parte del mundo la superioridad cristiana sobre la árabe pues bien aquí voy a destacar dos grandes salones y una capilla religiosa hay dos grandes salones uno es conocido como salón de las bóvedas y salón de las fiestas es el mismo bóveda porque todavía mantiene las bóvedas de la segunda mitad del siglo XIII que son bóvedas de crucería estilo gótico y de las fiestas porque en este salón es donde se celebra el convite de la boda del emperador Carlos V o Carlos I es la misma persona era Carlos V de Alemania Carlos I de España con su prima Isabel de Portugal eso fue el 11 de marzo de 1526 hay una anécdota una curiosidad que una parte de la historia cuenta que Isabel de Portugal ellos eran primos hermanos eran primos hermanos Isabel de Portugal dicen que ha sido la reina más guapa que ha tenido en la historia de España hasta tal punto que cuando Isabel de Portugal llega a España para casarse ellos no se habían visto nunca no se conocían pero en aquella época era normal que los matrimonios estaban apalabrados y toda la historia pues cuando el emperador ve a Isabel de Portugal por primera vez dice que le impresionó tanto que adelantó la boda todo lo que pudo para casarse antes con ella eso es una versión de la historia luego el otro salón es conocido como salón de los tapices los salón de los tapices recibe este nombre porque la decoración son seis grandes tapices de grandes dimensiones que están representando imágenes de la conquista de Túnez por el emperador y en ese salón también en el año 1962 se constituyó el primer parlamento de Andalucía la capilla vamos a la capilla gótica una capilla que es de segunda época de palacio segunda mitad del siglo XIII que solamente por la fesa no voy a decir que sea la más antigua de Sevilla pero que está entre las más antiguas y hay una crónica hay unos unos escritos de Alfonso X el Sabio que menciona a una tal capilla de San Clemente según vuelvo a repetir algunos intelectuales algunos historiadores y eso posiblemente pueda hacer esa capilla y decir ya por último que la fachada de este palacio gótico cuando el terremoto de Lisboa en el año 1755 se vino por completo abajo y hubo que reconstruirla ¿a dónde quiero llegar con esto? de que el palacio gótico su fasada ya no es gótica aunque cuando vayamos a la Alcázar me digo vayamos cuando vayáis vamos y os expliquen gótico vale pero no es gótico es barroco la fasada del palacio gótico del Alcázar de Sevilla no es gótico ya que se cae se derrumba se viene abajo y la vuelven a construir entonces es gótico bien voy a beber un poquito agua de ahí vamos a pasar ahora al siguiente edificio que es el palacio Mudeja o palacio de Pedro I palacio Mudeja lo vamos a dejar aquí porque esto es el patio principal del palacio Mudeja vale es que me me olvido de la foto empiezo a charlar y me olvido de darle al botoncito bueno que paso al palacio Mudeja el palacio Mudeja o palacio de Pedro I palacio Mudeja porque era la época Mudeja y el estilo Mudeja y palacio de Pedro I porque fue quien mandó a construir este este palacio no se sabe con exactitud en qué fecha se construye lo que sí se sabe es que fue después de un terremoto que hubo en Sevilla en el año 1356 y donde sí coinciden todos los historiadores que se finaliza en el año 1366 lo mismo que hizo Alfonso X Morsabio que trajo a todos los canteros de Portugal perdón de Burgo para construir su palacio pues que hizo una cosa parecida trajo a todos los artesanos de todos los alarifes alarife más o menos por si alguien también lo desconoce como diría una pareja dos más o menos pues trajo a todos los artesanos y a todos los alarifes de Toledo para que trabajaran en este palacio como tenía buena relación con el reino nazarí hizo lo mismo todos los artesanos árabes y todos los alarifes árabes los mejores a Sevilla y también ya los locales los sevillanos y salió por una joya no hay ningún palacio ni ninguna fasada que tiene este palacio en el mundo es único ¿y por qué es único? porque al hacer estilo mudéja el estilo mudéja solamente se dio en la península ibérica no se dio en ningún otro resto del mundo y por eso se sabe que es palacio único bien aquí vuelvo a repetir solamente de este palacio se podía hasta una hora aquí saldando pero lo voy a reducir en dos o tres minutos igual que los demás pues resulta que aquí se podrían destacar muchísimas cosas lo mismo que que comenté antes que el convite del emperador cedió en el palacio gótico aquí se celebró la ceremonia religiosa en un salón que se llama salón del teso de Carlos V y aquí en este en este palacio fue donde Isabel la católica da a luz a su único hijo varón que fue el príncipe Juan que no llegó a reina porque muere con 19 años Isabel la católica da a luz en el año 1478 en el Alcázar de Sevilla su hijo Juan y Juan muere en el año 1497 a los 19 años aquí solamente voy a hablar de un solo salón que es el salón principal que se conoce como salón de embajadores o salón de trono solamente por ver el salón ese solamente por verlo ya merece la pena entrar en el Alcázar lo explico es un salón donde Pedro I solía recibir a las máximas autoridades o personalidades de la época es un salón que es totalmente cuadrado y plano porque simbólicamente estaba representando a la tierra en aquella época parece ser que pensaban que la tierra era cuadrada y plana y después el teso también el teso dicen que los andaluces somos muy exagerados por mucho que yo exagere o el que no lo haya visto nunca y os cuenten se quedan cortos el teso de este salón es una cúpula que es conocida como la media naranja está representando simbólicamente el universo pues bien ¿qué quiere decir esto de la tierra y el universo? pues como Pedro I de su forma de ser como era él pensaba que él estaba por encima de todo y de todos en la tierra entonces él tenía la tierra en sus pies a sus pies pero también pensaba que estaba por debajo del dios del universo entonces él se consideraba que estaba entre la tierra y el cielo más o menos ¿no? y esa es la más o menos la explicación que tiene pero frente frente una de las puertas está este patio que se llama patio de las doncellas ¿eh? y que está representado al paraíso ya que Pedro I Pedro I estaba muy ligado a la cultura árabe ¿y por qué representa el paraíso? porque hay árboles frutales hay agua y el canto de los pájaros que esas son unas cosas esenciales en el paraíso entonces él se consideraba que estaba por encima de la tierra por debajo del universo pero cerca del paraíso a la vez y este salón es un homenaje también a Medina Zara y a la Alhambra vamos a ir pasando esta es la esta es la esta es la al palacio este era el texto que yo estoy comentando la cúpula la media naranja ¿sabes? que simbólicamente está representando al universo. Y esto es lo que queda de la Casa de la Contratación, que sería el tercer edificio. Época renacentista. ¿Qué fue la Casa de la Contratación? Pues bien, la Casa de la Contratación fue una institución que crearon los reyes católicos, principalmente la reina Isabel la Católica. ¿Y para qué se crea esto? Para controlar todo el comercio, todo el negocio que había con el Nuevo Mundo. Eso hizo que durante dos siglos, el siglo XVI y XVII, Sevilla y su puerto fuesen, no voy a decir la ciudad más famosa, pero sí entre las más famosas del mundo. Y su puerto, a pesar de ser puertos de interior, que tienen menos importancia, también fue uno de los puertos más importantes del mundo, porque tanto la ciudad como el puerto unían el Nuevo Mundo con Europa. La Casa de la Contratación está en Sevilla desde el año 1503 hasta el año 1717, que es Felipe V, quien la quita de Sevilla, se la lleva a Cádiz y ya allí desaparece a finales del siglo XVIII. Pues aquí voy a destacar solamente un salón y una sala. El salón que hay ahí es conocido como salón o cuarto del almirante, ya que ahí tuvo durante un tiempo el almirantaje de Castilla. Según la historia de la Alcaza, cuenta que los viajes más importantes, viajes marítimos a lo largo de la historia de España, que se hayan realizado después del año 1503, se hicieron en este salón. Y ponen un ejemplo de la primera vuelta al mundo. De Juan Sebastián Ercano, Magallanes, se prepara aquí. También el primer mapa mundi del mundo donde sale representado el continente americano, también se hizo aquí, que lo hizo un cántabro, que es Juan de la Cosa. Actualmente tiene una decoración con nueve grandes cuadros, que todos los cuadros están relacionados con la monarquía española. Y es curioso porque no es patrimonio de la Alcaza, es patrimonio nacional. Y la sala, en una sala que se le dice la sala de audiencia, ahí era donde se reunían los hartos cargos de la Casa de la Contratación para tomar sus decisiones. Ahí hay un cuadro que tiene su peso histórico y, además, importante, por la sencilla razón. Es un cuadro que es este. Es una virgen. Este cuadro lo pinta Lejos Fernández, entre el año 1531 y 1536. Esta es la Virgen de los Navegantes, porque los navegantes, antes de partir, venían a rezarle para que el viaje le fuese bien. Pues esta pintura es la primera pintura europea donde se representa a los indígenas sudamericanos. No sé si se aprecia en el cuadro, pero ahí alrededor está con un manto abierto y está protegiendo a algunos nobles castellanos y a los indígenas sudamericanos. La primera pintura, europea donde se representan a los indígenas americanos, fue pintada por Alejo Fernández entre el año 1531 y 1536 y se encuentra en el Alcázar de Sevilla. Después de esto, jardines y patios de la Alcázar. Dije antes, yo deja, bueno, de jardines ni de nada, yo no soy ni un experto en nada, pero de jardines todavía menos. Que había 70.000 metros en jardines. Pues de esos 70.000 metros están divididos en 12 jardines, cada uno con sus nombres, cada uno con su superficie, cada uno con sus historias, cada uno con su alberca, con su fuente, con sus surtidores. Y alguno de ellos ha sido diseñado por grandes arquitectos. Otro fue diseñado por una reina española que fue la mujer de Alfonso XIII, una reina consorte, Vistoria Eugenia de Battenberg. Y después hay uno que es el más nuevo, que se diseña en el año 1957, que fue diseñado por Joaquín Romero Murube. Lo normal que nos suene, primero porque es de Sevilla, es de un pueblo cercano a Sevilla que es de Los Palacios. Este hombre fue durante 35 años directo y conservador del Alcázar de Sevilla. Y aparte, fue escritor y poeta, lo que pasa es que no rompe como escritor y poeta y perteneció a la generación del 27. Además, era íntimo, íntimo, pero íntimo. Amigo de Federico García Lorca y de más gente. De Miguel Hernández, también se codeó con Rafael Alberti, con Vicente Alessandre, con Luis Fernuda, que se codeaba con gente intelectual. Pues ese jardín que diseña este hombre es un homenaje tanto a Federico García Lorca como a todos los escritores y todos los poetas de la generación del 27. Se llama Jardín de los Poetas. Decir que aquí hay una variedad, hay más de 200 variedades de plantas, que hay plantas de los cinco continentes y una curiosidad anecdótica, la reina Isabel II de Inglaterra, que hace un año más o menos que murió, a esta mujer pues le gustaba, parece ser que le gustaba comer sándwiches de mermelada. Pues la mermelada que le hacían a la reina eran de naranja agria de estas, de los jardines de la Alcaza. Llevan décadas haciendo esa tradición. Cuando llegaba el tiempo de recoger las naranjas estas agrias, cogían una cantidad de kilos, lo que fuesen necesarios, para luego poder sacar la mermelada, que es uno de los ingredientes para sacar la mermelada, la naranja agria. Para sacar la mermelada suficiente para que la reina tuviese mermelada durante toda la temporada. Y en estos jardines se podría decir alguna que otra historia, por ejemplo, Federico García Lorca Tina que hizo historia, Miguel Hernández, Miguel Hernández, no sé si lo conocéis, si sabéis, que fue jardinero allí por cuestiones políticas, pero tuvo que hacer de jardinero también allí, ¿sabes? Esa es otra historia. Y decir que este año que está de moda, que se está celebrando el centenario de fallecimiento del pintor Zorrolla, este hombre vivió un tiempo también por Sevilla y fue una persona que se quedó también un poquito enganchado con los jardines de la Alcaza. Hasta tal punto, no sé si son sobre 20 o 22 cuadros, tiene hechos de los jardines de hoy día expuestos en sus museos. Y es tal la admiración que sentía por estos jardines de que el museo que tiene en Madrid, la entrada es un pequeño jardín que hay allí y esto es una réplica de uno de los jardines que se encuentra en el Alcázar de Sevilla, que concretamente es Jardín de Troya. Ahora nos vamos a ir a los patios. Yo voy a mencionar, bueno, mencioné antes, así de paso, el patio del León, el patio de la Montería, el patio principal. Voy a mencionar tres patios como si pudiese mencionar otros tres, pero he elegido estos tres, ¿no? Hay un patio que le llaman patio de reyeso, que es una edificación árabe. Es la única edificación civil árabe almohade del siglo XII que se conserva en España y se llama patio del reyeso porque toda su decoración, todas sus morduras son de reyesería. Decir y dejar claro que el reyeso que utilizaban los árabes no tiene nada que ver con el reyeso que se utiliza hoy día en la construcción. El de hoy día, menos calidad, dura menos tiempo y solo y exclusivamente sirve para el interior. Los árabes ahí lo tienen. Lleva 800 años, ahí están, ¿sabes? Por supuesto con sus restauraciones correspondientes, pero ahí está. Y al aire libre. Después hay otro patio que le llaman patio del crucero, que recibe este nombre porque está diseñado en forma de cruz. Actualmente es como una antesala para entrar en el Palacio Gótico. Puesto en sus orígenes, estos fueron unos jardines del siglo XII, árabe almohade, en forma de vergel. Tenía dos plantas. La planta de arriba, lo que se conoce hoy como patio del crucero, era un jardín de invierno para pasear y tomar solitos. Y la planta baja era una alberca, que es la que estáis viendo ahí, que es una alberca con sus galerías alrededor para estar fresquito en verano. Aquí se está sobre 10 grados menos que en cualquier otro punto, ya no solo del Alcázar, sino de toda Sevilla. Es decir, que si en Sevilla hace 40 grados, y el que está aquí pues está 30, más o menos. Hay unos 10 grados menos que en el resto de Sevilla. Pues este jardín, Pedro I en su reinado, lo adapta a unos baños, que tal como lo estamos viendo ahora, para que su pareja, no su mujer, porque él se casó dos veces, pero terminó junto con otra mujer. La historia dice amante. Amante no es porque vivían juntos y llevaban vida de matrimonio, aunque no estuviesen casados. Y lo adaptó para que ella se bañara allí con sus amistades. ¿Quién era? La famosa María de Padilla. No sé si conoceréis a María de Padilla. Los baños son muy famosos en Sevilla. Los baños de María de Padilla. Pues ella se bañaba allí cuando lo veía conveniente con sus amistades. Pues Pedro I, parece ser una versión de la historia, tenía la costumbre que cuando tenía visita y él veía conveniente ahí la visita, le enseñaba sus instalaciones. Le enseñaba el Alcaza. Y cuando llegaba aquí, pues le dice que cogía con un vaso chiquitito lo que dio es un supito. Cogía agua fresquita y le decía a sus invitados, a los tres o cuatro personas, toma, prueba, verá qué agua más buena y más fresquita se baña mi mujer. Pues los tíos bebían el busito de agua y se la veían. Pero un día, un día uno de ellos tiró el agua. Eso es lo que cuentan. Además está escrito, pero está escrito recientemente. Bueno, recientemente, hace al menos cien años. Y cuenta de que uno de ellos un día tiró el agua muy disimuladamente para que el rey no se diera cuenta, pero el rey se dio cuenta. Y le pregunta que qué motivo tenía para no haberse tomado el agua y haberla tirado. Yo creo que es una leyenda, porque si no le hubiese cortado la cabeza seguro. Le dije, no me he tomado el agua porque soy hombre de que como le gusta el cardo, se le puede antojar la perdí. Eso cuenta la historia. Que sea verdad, yo creo que será leyenda, porque por menos mandaba cortarle la cabeza al más pintado. Y ya el último patio, el último patio, es un patio que se llama patio del tenis. Y es curioso lo del tenis. Mira, parece ser que el primer club de tenis que hubo en España se hizo, bueno, aquí, iba a decir aquí, en Huelva Capital. Lo mismo que el fútbol. No sé si lo sabréis. Y además tenía el mismo nombre, el recreativo de Huelva, pero de tenis. Bueno, pues como club formado fue en Huelva. Pero la primera pista de tenis, parece ser que se monta en España, fue en el Alcázar de Sevilla. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué explicación? Pues como la reina Victoria Eugenia de Bata, en vez, venía de Gran Bretaña, era aficionada al tenis. Entonces pasaban largas temporadas en Sevilla y la mujer se aburría. Y era aficionada al tenis. Entonces mandó de que le montaran allí una pista de tenis, para ella en sus ratos libres, esa es su ratito al tenis. Ese es el significado y el porqué la primera pista de tenis. Esto lo cuenta el Alcázar. Ahora, si habla con los catalanes te dirá que no, que allí fue la primera pista de tenis, casi seguro. ¿Sabes? Pero eso está escrito así. Ya terminamos con el patio, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua. Ahora, tengo aquí el cronómetro para controlar el tiempo y lo he perdido. Bueno, y lo he ofrecido. Bueno, ahora os voy a hablar de lo que es la primera planta. Parte, parte de la primera planta del Alcázar, que es conocido como cuarto real alto o los aposentos reales. Aquí no he puesto foto ninguna, verá, por precaución, por respeto, porque eso lo llevan en el Alcázar, lo llevan muy a rajatabla, muy estricto, ya que son donde el rey y su familia se mueven, ¿no? Entonces, no quiere que se pongan fotografías, no quiere... Total, que es una cosa más reducida, ¿no? Pero no quita que se hable, ¿no? Un poquito por encima. Entonces, el cuarto real alto, eso viene cuando Pedro I construyó el Palacio Mudeja, que arriba, pues, hace algunas habitaciones. Después, a lo largo de la historia, principalmente en el siglo XVI y XVII, que fue todo el apogeo grande en Sevilla, pues, se hicieron reformas y se ampliaron esas... Bueno, primero se ampliaron, luego se hacen las reformas, se rehabilitó todo aquello y empezaron a ser visitados por los reyes. El Alcázar destaca la gente que más tiempo han utilizado estos aposentos, a Pedro I, después los reyes católicos, el emperador, su hijo Felipe II, Felipe V, y también Isabel II. Por supuesto, por aquí han pasado, desde que hicieron estos aposentos, que empezó Pedro I hasta Felipe VI de hoy día, todos no, pero casi todos, quitando como un suador, después todos los reyes, aunque sea un día, han pasado por ahí. Todos, todos. Entonces, aquí, os vuelvo a repetir, esto es otra sala, esto sería otra sala para hablar de esto, ¿sabes? Pero que destacar mobiliario, el mobiliario es de patrimonio nacional, es decir, el rey y su familia pueden usarlo, disfrutarlo, pero no disponen. Es decir, que el reino puede decir, esta mesa de villar se la voy a arreglar a mi vecino, o ese cuadro de murillo se lo voy a vender a mi primo. No, tú lo disfrutas, lo usas y lo disfrutas, pero no es tuyo. Ahí se puede, por destacar, un cuadro de murillo, varios cuadros de Francisco Paseco, que fue maestro y suegro de Velázquez, también unos tapices que hay del siglo XVIII, que se hicieron en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que están representando escenas del Quijote, que también tienen su peso histórico. Y hay lo más importante, una de las cosas más importantes para destacar, es un retablo de cerámica, para empezar, el retablo en cerámica más antiguo que hay en Sevilla. Y eso fue un regalo que le iba a hacer el rey, el Fernando Católico, a la reina Isabel la Católica. La reina estaba en el Alcaza, la reina sale del Alcaza, iba a tardar dos o tres meses en volver, entonces, cosas de trabajo y de política, ¿no? Pues, en ese tiempo, este hombre le encarga a un ceramista muy famoso que había en la época, que era un italiano, pues, le encarga que tiene que hacer un retablo para cuando venga, vuelva Isabel la Católica, hacerle un regalo. Se ponen a preparar este retablo, pero mira por dónde, no sabía que no iba a volver nunca, ni a la Alcaza ni a Sevilla, porque fue cuando cae en Málaga, cae enferma y fallece en Medina del Campo. Bueno, pues, el retablo es del año 1504, vuelvo a repetir, es el más antiguo que hay en Sevilla y está representando a la Virgen María visitando a su prima Santa Isabel. ¿Es visitable todo eso? ¿No es visitable? Sí, es visitable, pero, todos son pegas. Tienen que sacar otra entrada, no pueden entrar cuando quieran, tiene que ser un grupo de 14 personas, no pueden ir más, con dos, seguridad, no puede, esa fotografía no te puede despegar, no puede entrar un guía con un 3D, tiene que, un audio guía total. ¿Merece la pena o no merece la pena? Habrá gente que te diga, pues sí, merece la pena. Habrá gente que diga, no merece la pena. Yo nunca he hecho esa visita como visitante, lo conozco porque está por allí, pero que como visitante, entonces no sé cómo, si merece la pena o no merece la pena. ¿Vale? Esto que he querido pasarlo por encima, pero por lo menos que sepáis lo que la primera parte, de la primera planta, las porcentes reales y las dificultades que ponen para visitarlo, que son visitables, pero si va a 15, se queda uno fuera. Tienen que esperar otro grupo y a ver si hay, ¿sabes? Y si tú llegas a las 10 y quieres entrar, cuando llegues, no, espérate que hasta las 11 no se entra, o hasta las 12, que se son topegas. Ahora, Alcázar fue testigo, el Alcázar ha sido testigo de nacimiento, de bodas y de fallecimientos reales. Y lo explico. Aquí, en Alcázar, nacieron dos reyes. Uno, quien gobierna con el nombre de Fernando IV, que fue hijo de Sanso IV y nieto de Alfonso X el Sabio. Este hombre nace el 6 de diciembre de 1285. Otro rey que nace aquí, quien llegó a reinar con el nombre de Enrique II de Castilla o Enrique de Trastámara, que nació en enero de 1334. Enrique II de Castilla, quien funda la dinastía de Trastámara, era hermano de Pedro I, pero era hermano de padre. Es decir, el padre de ambos fue Alfonso X. ¿Qué pasa? Que Alfonso X estaba casado con María de Portugal, deja su mujer y se junta con otra mujer, que se llamaba Leonor de Guzmán y Ponce de León, que tuvo ocho hijos. Entre ellos fue Enrique, que fue el mayor de todos. ¿Sabes? Fue el mayor de todos. Y lo de Trastámara, por si lo desconocéis, Trastámara, os voy a explicar lo de Trastámara porque fue el creador de la dinastía. Es una palabra antigua gallega y era el nombre de un condado que Enrique II hereda cuando muere su padre Alfonso X, siendo él un niño. Él tenía 16 años. Y entonces, aparte de otras cosas que heredara, una de las cosas que heredó fue un condado en Galicia con el nombre de Trastámara. Y como él estuvo allí, hasta que pudo, porque se tuvo que quitar de Sevilla, pues si no, tu hermano Pedro te lo cargaba. Porque era, sabía que le podía quitar el trono, que luego se lo quita. En una rayeta que hubo entre ellos. Pero eso es otra historia. ¿Vale? Pues esos fueron los dos reyes que nacieron, Felipe IV y Enrique II. Bodas, he comentado antes, el emperador con su prima Isabel, de Portugal. Y hubo una boda, pero solamente el convite, que fue la infanta Helena con Jaime de Marisalá, que fue el 18 de marzo del 95, 94 o 95. Pero eso solamente fue el convite que la mesa presidencial o la mesa de los novios se colocó en el salón que ya he comentado, donde Pedro I, en su época, recibía las altas personalidades. Ahí se colocó la mesa de los novios cuando se casó la infanta Helena y María de... con Jaime de Marisalá. Después decir que la Alcázar es el palacio más antiguo de Europa en activo. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, que hay palacio más antiguo que la Alcázar. Si no, no dirían, recargarían en activo. Que hay palacio más antiguo que la Alcázar lo hay en Europa, por supuesto. Pero no están en activo. ¿Qué quiere decir que no están en activo? Que no están funcionando y pueden estar funcionando. Pero para que sea activo tiene que estar ocupado por la familia real, si no, no están en activo. Entonces, Sevilla es la casa oficial del rey y de su familia cuando vienen de visita oficial a Sevilla. Cerrar un día que el rey pase un día en el Alcázar, el Alcázar se cierra por completo y no entra nadie, no entra nadie. Eso puede costar, lo que pasa es que por otro lado lo ganará. Eso puede costar unos 50.000 euros. Cerrar un día el Alcázar, bueno, costar no, que deja de ingresar. Deja de ingresar unos 50... Eso, en el Alcázar puede ingresar 50.000 euros todos los días. 360, por NEL 360 porque cierra cuatro días. Pues ya hacéis las cuentas por donde lo que puede ingresar el Alcázar. Y después, el Alcázar capital de España. ¿Qué quiere decir el Alcázar capital de España? Pues mira, que hizo la función como capital de España y lo cuento. Felipe V, que fue el primer borbón en Reina aquí en España, fue una persona que tuvo problemas de salud mental. Entonces, su equipo médico le aconseja de que pasara una larga temporada en Sevilla, que le vendría bien por el clima, la alimentación, la gente más alera, más, en fin, los días de sol, la cuestión que le aconseja que se venga una larga temporada a Sevilla. Entonces, él accede y coge a toda la corte, como decimos, yo no sé por aquí, pero por allí recuerdo los bártulos y todo lo necesario para Sevilla y se trae a toda la corte a la Alcázar de Sevilla. Y están durante cuatro años, desde el año 1729 a 1733. ¿Qué pasa durante esos cuatro años? Que desde dentro, desde la Alcázar se dirige y se gobierna España y todas sus colonias. Por eso he dicho la Alcázar capital de España, bueno, que hizo la función de capital de España durante cuatro años. ¿A qué institución pertenece la Alcázar? Mira, el Alcázar ha pertenecido toda la vida de Dios a los reyes de España, a los gobiernos centros, porque siempre hemos tenido monarquía, menos desde la Segunda República y el tiempo de la dictadura, después siempre ha sido la realeza. Pues bien, el Alcázar de Sevilla, bien, que es que perdió el tiempo. Avísame. Termino con esto, ¿vale? Pues porque el punto es interesante porque muchas gente desconocen este punto. Pues, ¿a qué institución pertenece el Alcázar de Sevilla? Pues, pertenece al Ayuntamiento de Sevilla. Y lo explico. A lo largo de la historia, el Alcázar siempre ha sido propiedad del Gobierno central. El Gobierno central, casi todo a lo largo de la historia, ha sido la monarquía, menos vuelvo a repetir, la República y el tiempo de la dictadura. Pues, cuando en el año 31 entra la República, hubo un ministro, Indalecio Prieto, que llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla. Lo hizo con otros ayuntamientos de otras ciudades, pero nosotros vamos a entrar con Sevilla. Y le propone que el Gobierno central le regala la Alcázar en propiedad al Ayuntamiento. Para ustedes, en propiedad, a cambio de unas condiciones. No sé qué condiciones hubo más. Yo voy a decir dos que le puso. Una, que el Ayuntamiento tenía que correr, tenía que mantener el edificio en perfecto estado, pero tenía que correr con los gastos. Y la otra, que los jardines de la Alcázar todos los domingos se tenían que abrir para disfrutar del personal, de la gente de Sevilla. Pues, el Ayuntamiento acepta. Y entonces, desde entonces, eso es patrimonio municipal. ¿Por qué hace esto Indalecio Prieto? En Madrid lo hizo con la Casa de Campo. La Casa de Campo también era del gobierno central, de los reyes. Pues, también hizo más o menos la misma maniobra con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué hace esto Indalecio Prieto? Porque en aquella época muchos monumentos históricos, muchos espacios históricos, era un peso económico para el gobierno central. Entonces, Indalecio Prieto lo que empezó a hacer es deshacerse de cosas que era un peso económico para el gobierno. Entonces, el Alcaza empezó a un peso económico fuera, no lo queremos. Por ustedes, la Casa de Campo empezó a un peso económico para el Ayuntamiento. Y así se hace el Ayuntamiento de Sevilla propiedad de la Alcaza, porque se lo cede la República, concretamente Indalecio Prieto, a cambio de que corriera con los gastos y el perfecto Estado y luego que disfrutaran los jardines los ciudadanos de Sevilla. Yo tenía aquí algunos puntos más, pero lo dejamos en esto. Yo ya no le he dado ni al botoncito ni nada, ¿sabes? Esto es la Plaza Nueva. Bueno, lo dejamos aquí. Ya, el que quiera preguntar lo que sea que pregunte o... ¿por qué la puerta de Manchena está dentro de la Alcaza? No está en su lugar primitivo. Y aparte de eso, ¿por qué el duque de Arco lo traspasó? Ah, el duque de Arco. Vale, vale, vale. Yo, de la pregunta que me ha hecho Pepín, no sé si os había enterado. Me ha hecho una pregunta sobre la Puerta de Marcena. La Puerta de Marcena es una famosa puerta de mi pueblo que está en los Reales Alcázar y tiene una historia que, bueno, entonces, me ha preguntado por ella por qué está en el Alcaza y que pasó más o menos una cosa. Está en su palacio. Y no está en su palacio, efectivamente. Yo hace cosas de unos meses en Marcena hay una tertulia parecía esta. Se llama Tertulia de los Luneros. Lleva 30 años y se hace todos los miércoles. Menos Navidad, Semana Santa y Verano. Pues todos los miércoles se hace una tertulia. Entonces, me invitaron para que diera una salda sobre la Puerta de Marcena. Porque aquí, a lo mejor, no tiene interés, pero como es nuestro pueblo, pues, total. Yo hace poco tiempo, eso no es un estudio, no es una investigación, una investigación suena un poquito fuerte, unos estudios sobre eso, ¿no? Y resulta que la Puerta de Marcena está en el Alcázar de Sevilla porque se vende. Para empezar, se vende. Mira, es que esto es complicado explicarlo en tan poco tiempo. Es muy complicado. Es complicado. Allí estuve, allí, dando una sala solamente de la Puerta de Marcena, en mi pueblo. Es complicado. Pero mira, esto se vende. La gente, la historia que rodea, deja mucho que desea. ¿Sabes? Artísticamente, si ahí hubiese que ponerle una nota, ese trabajo sería sobresaliente. Pero, históricamente, todo lo que se habla, todo lo que, que si el norteamericano, Willer Randall, no sé cuánto, voy a ser prudente. Hay que demostrarlo. A eso hay que demostrarlo. Eso se vende. La vendió un notario, un notario que en aquella época estaba en Marcena, que fue dueño, que era dueño de lo que quedaba. ¿Sabes? Y la compra el rey Alfonso XIII, pero no el rey. Va un delegado suyo, que era el marqués de la Beguenclán, que era la mano derecha en turismo del rey. La compra y se la llevan a Sevilla. Ahí no hay más historia. Pero, ¿por qué llega ese punto? Porque los duques de Arco se ligan con el ducado de Ozuna. Y el último ducado, el último duque de Ozuna, aparte de que, cuando heredó, heredó una, era la tercera o la segunda casa más importante y más pudiente de España, aparte de eso, aparte de eso, en aquella época, dejó de ver 42 millones de pesetas, cuando el tío se muere. Entonces, los bancos tiraron de cabeza para hacerse propiedad de todo aquello. Entonces, fueron vendiendo a trozos, a pedazos, todo lo que pudieron. No sé si veis que se habla de la Condesa de Lebrija, que tiene una famosa casa-palacio en la calle Cuna en Sevilla. También tiene cosas del palacio, pero comprar. Es que, tú hablas con un mercenero y no sé lo que nos quitaron, se llevaron. No, no. Aquí nadie ha quitado nada, nadie se ha llevado nada. El que la ha llevado, pagado y con papel. ¿Sabes? Lo que te quiero explicar. Está aquí porque fue pagado. Y eso fue porque entró en una deuda, pero ya el ducado de Arco no tenía nada que ver ahí. Eso fue el duque de Ozuna. ¿Sabes? Que era dueño del palacio de Marcena, pero entra en una deuda, se muere, entonces los bancos empiezan a expropiar. Bueno, a expropiar, a hacerse dueño de todas sus propiedades y a ponerla en subasta. Lo que pasa es que esto es complicado explicarlo en dos minutos. Y Marcena no va a volver nunca a Marcena. Por mucho que allí hay una asociación que se llama CUPAMAR, Asociación Cultura de Marcena, que sí, que me parece muy bien que luce, que lo trabajen, pero yo soy de los que más vale una verdad que duela a una mentira que ilusione. Y ilusionan a mucha gente diciendo que la puerta vamos a luchar por ella. La puerta no va a venir. Nunca, 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 ojalá me equivoquen y me digan te tiene que tragar lo que ha mantenido toda tu vida. Habla, habla. El sitio que está en la puerta, si tú también es preciosa, me dio un momento la puerta, pero en el sitio que está no luce lo que está dentro de los reales de Cáceres y va a salir a uno de los jardines. Sí, sí. El jardín del Marquedera veía en Clán, el que compró la puerta en el nombre del rey. Yo pienso que un momento dado, ahora mismo a lo mejor ya no, pero si la puerta se hubiese quedado en Marcena, la puerta hoy día no existía. Lo mismo, hombre, no existía porque no había conciencia como la estás viendo hoy día. Estaba en un barrio que hoy día sí, se está promocionando, pero un tiempo atrás allí había que entrar con pistola. Al menos así, verá, pues... Hoy día no, hoy día, ju, aquellos allí la creen de la creen, pero hace 40 años había que entrar allí con pistola, o hace 50 o 60. ¿Sabes? Entonces, lo de la puerta, eso es para hablarlo más detenidamente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta, ¿eh? Nadie, ¿no? Yo ya lo que me queda por decir, que nada, que vuelvo a repetir, que encantado de estar aquí, estando con ustedes, que para mí es un placer y que muchas gracias por todo, por aguantarme una hora aquí hablando. Aplausos. 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 Bueno, como es norma, después de las tertulias, nosotros, los miembros de la asociación Marcantil, hacemos el obsequio, el símbolo de nuestra asociación, Arte Tertuliano. Así que... Aplausos. Y ahora, como siempre, los socios que no tengan el PIN, pues pueden subir a que se los ponga. Hay algunos que todavía yo sé que no los tienen, hay otros que sí, pero muchos que no. Y en primer lugar, invito a la corporación municipal, tanto al delegado de Cultura, como a Emiliano, que por favor suban, y te lo voy a poner aquí. Y a ti te lo voy a poner. Muchas gracias. Nada. No hay que ponerlo como queráis. No hay que ponerlo como queráis. Esa foto. No sabía de aquí, que el imagen fue el PIN, entonces no ha traído solapa. No, no pasa. No para nada. 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 Gracias. Venga, esto yo ahora me he dado uno para leyes, que me da vergüenza tu vida. Gracias. 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 Gracias.